Muy bien, 17.57, hola Luis. ¿Cómo le va? ¿Cómo estamos? Estamos viendo un tuit de Massa que no sé a quién se lo dedicará. No, pero es viejo. Son viejos, son viejos. Son viejos. Claro, son viejos. Che, a ver, ¿te puse una pregunta? No me empiecen a carpetear, eh. Por favor, todos tenemos un pasado. ¿Qué pasa, Luis? ¿Qué haces con semejante chalina con este calor de la red? Acá no hace tanto calor. Acá no hace calor. ¿Vos tenés calor? ¿Qué haces? Afuera no la uso. ¿Afuera es un calor? Pero acá no. No, bueno. Está bien. Pasa que venís corriendo. Sí, sí, sí. Venís con tu fit, con tu estilo de... Claro, acá este micrófono, Luis. Este micrófono, Luis. Se te escucha perfecto, Luis. Se te escucha perfecto. Perdón, que no me tome la cámara, pero me mandan de un micrófono a otro. No te pongas. Te lo hacen a propósito, eh. Te lo hacen a propósito. Yo te quiero dar tranquilidad. Acá, como da un poco de aire acondicionado, yo me protejo, ¿sabes? No, está bien. Hay que proceder. Realmente, no, esta es una tela térmica, que bueno, no es plana ni nada. O sea, sirve para el estudio este, para Ucrania. Para todo. Para telenoche. Para todo. Para telenoche. Para todo. Para el corresponsal. Totalmente, absolutamente todo. Muy bien, efectivamente. Perdón, ¿alguno otro kiosco tiene en el Soncada? No, yo no. No, la verdad, querido, que... Es mi trabajo, como vosotros. No, 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 claro, claro. Ya terminó también con la producción de libros. Sí, claro. Bueno, sacando lo de la salud de Maradona. Va a sacar la salud de Alberto ahora. Ajá. Sí, sí. Vas a sacar la salud... No. ¿Cuál? ¿La salud de Alberto o no? No creo que dé para tanto, para... Porque no son episodios... Estuvo a punto de escribir la columna vertebral del peronismo. No, 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 no tuvo episodios tan, tan graves, digamos. ¿Cuándo te sentás a escribir? Yo digo, pues, mira, pregúntalo a mí, ¿cuándo tenés tiempo? ¿Cuándo te haces el tiempo? Ahora no. Ahora no, 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 no. Para un próximo libro van a pasar años, así que, pero sí, te aparece y cuando vos empezás, no hay sábado, domingo, lunes, martes, el momento que tenés a escribir. Claro. Y vos, ¿formás parte de cuatro de los diez que cada diez argentinos que tienen problemas para dormir por la economía? No, yo afortunadamente duermo muy bien. Así que... ¿Vos te acostás y dormís así nomás? Enseguida. Me duermo, me duermo, me duermo a 15 minutos. Hacés telenoche, ¿a qué hora terminás? Termino 9 y media, sí, termino 9 y cuarto. Llego a mi casa a 10 menos 20, ceno flugalmente, a las 12 hago gimnasia, así que hasta la una. Alá, ¿es todo verdad eso? O sea, nunca te... Un día te invito a mi casa. Bueno, por favor, ¿nunca te clavaste un chori? No, es muy difícil que haga, muy, muy difícil. No es fit el chorizo. No, no, no. ¿Pero qué fit? A ver, bueno... Es saico este. ¿Cómo? No, no, no. Nunca se desborda. Compartimos un asado contigo un día, ¿no es cierto? En lo que me dio Eduardo Feynman, ahí comí un... Ahí comiste, ahí te vi. Bueno, porque en un sábado... Sí, porque te revoleaban en la casa de Eduardo, revoleaban. Pero no, pero no forman parte de mi dieta habitual, así que... Por ejemplo, estás en la casa de Eduardo, te invita un asado, un poquito comes. Un poco como, sí. Te invita un porrito, Eduardo Feynman. No, no. Eduardo Feynman te invitan. En serio, no lo veo a Eduardo Feynman. ¿Tienes porros, Eduardo? No consumo esas sustancias. No, totalmente. Yo tampoco, así que vos tampoco. Que no manchen de bueno. Así que totalmente. Además, menciona la palabra marihuana y te acusan. Yo estoy bien dado vuelta. Estás vos. Opa, opa, ¿cómo te tiró? Charutero, churrero. Un día me dijo churrero, me dijo, ¿cómo churrero? Mamita, qué duro. Así que bien, querido, bien tranquilo. Así que vos, ¿cómo estás, querido? Bien. Yo bien, fumando un poco de marihuana, comiendo... Epa. Comiendo... Sí, pero... Ya le queda poco. Pero espera, quiero llegar, quiero seguir. A ver, sí, sí. Nos vas a extrañar, acordate. Sí, totalmente. Y mucho, y mucho. Muchísimo. No, queriendo... Che, vos sabés que... No, que Carlos me dio... Me dio la cita, sí. Carlos, ¿para cuándo le diste? El martes. Un poco incierto igual, ¿eh? Antes de la noche. Antes de la noche. No, no, al mediodía. Al mediodía. Sí, el horario se puede ir modificando. Sí, porque Carlos es de almuerzos. Sí. Carlos es de almuerzos. Ah, para la larga. Bueno, pero yo lo puedo invitar a la noche. Sí, Carlos es de almuerzos. Sí, totalmente. Carlos es de almuerzos. Que a la noche, no, porque quiere estar liviano a la noche. Totalmente. Qué bucona que es, ¿eh? A mediodía como lo... No, no, recibí una advertencia de la empresa, quiero decirle. No, me embró más. Recibí una advertencia de la empresa, porque tengo que tener cuidado. No se puede... No ven con buenos ojos, relaciones... Interpersonales. Interpersonales, claro. Sí, sí. Intranet. Así que, menos mal, ¿no? Tendría que haber estado subiratantes en esta radio. ¡Epa! Es muy bueno. Así que, bueno... Porque hay muchas relaciones interpersonales en la radio. No, no. Claro. A lo largo de la historia. ¿Vos sabés qué? Martes 21 de marzo de este año, ¿te convocó Carlitos o del año que viene? No, no, no. No, no, del 25. Del 25. Bien, bien, bien. No, no, del 23. Y para qué te convocó, ¿qué va a hacer? Yo lo convocé, quiero tomar un café con él. Quiero tomar un café, pero... Ya se van a enterar. A mediodía. ¡Ay! Mamita, mamita. Ay, 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 yo sospecho. Yo después le pregunto a Carlos a solas y me va a contar. Empiezo a atar cabos, ¿eh? Yo también, yo también. No, no haces nada, no haces nada, compañero, que se puede equivocar. ¡Epa! No va a tener nada. No salida, no salida. ¿Con qué me vas a atentar? ¡Claro, claro! ¡Epa, epa, epa! No sé, Carlos. Primero te voy a hablar de Amelia. Totalmente, totalmente. ¿La vas a usar Amelia en ese momento? No, 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 este, ¿qué ment... Nacho es malo, es malo Mirta Nacho. Nachito es malo. Es más malo que Nelson. Tiene la mentalidad podrida. Claro, 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 claro. Además yo lo escuchaba, decía, Nelson, no por las buenas razones, no entrevista a políticos, ¿y por qué está bien no entrevista a políticos? No, 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 no se convocó. Es una posición personal. Yo no juzgo a nadie que lo hace, no, no, no. Yo no... Yo vivo eso, yo vivo eso, claro. Sí, sí, yo no, obviamente, así que yo no juzgo a nadie, yo no me junto con políticos para hacer off the record, nunca. Así que, pero es una posición personal. Pero no tenés off the record, ¿no? Lo tengo a través de los productores que trabajan conmigo, lo tienen, yo no me siento... ¿Y cuál es la diferencia? Sí, es un elemento a veces psicológico. Es como Mirta, que no te quería saludar antes del programa, porque para no... No, 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 es una cuestión, además, yo ya conté la anécdota, así que... ¿Se rompe la magia? No, pero... Personal que me la transmitió a mí, Bob Woodward, así que... ¿Quién era? Bob Woodward. Woodward me dijo una vez, mire, si usted va a ser entrevistador, va a ser entrevista por redes y demás, le recomiendo, tenga el menor contacto con lo que son los políticos, sus fuentes y demás, porque siempre hay un factor psicológico, ¿no? Que pueda acercarlo. ¿Te quieren seducir? Totalmente, efectivamente. Como TV te trata muy bien, querido. Pero hay distintas clases de entrevistas. Por supuesto. A ver, yo te vi a ver, el sábado... Yo no juro a nadie. El sábado, el otro, estabas entrevistando a Covalhoff. Qué polémica, chicos, ¿eh? Vamos. Esa era una entrevista... No, muy interesante. Interesante, amigable, porque hay entrevistas amigables también, claro. Sí, por supuesto que sí, por supuesto que sí. Y además esa idea... Te confieso de todas maneras, te confieso de todas maneras, que a pesar de que me toque entrevistarlos alguna vez, una de las cosas que yo más disfruto del programa Nuestro La Tarde es de no tener que entrevistar a políticos. Para mí hoy entrevistar a políticos argentinos... Es un problema. No, no es un problema. Me ha dejado de ser interesante. Ah, te parece poco interesante. A mí me cuesta mucho, digamos, estar con una persona y decir, pero mire, ¿sabes que no le creo nada? Claro. Me cuesta mucho refrenarme de eso. Y yo entiendo que... O sea, perdiste el filtro. Perdiste el filtro. Hay que entrevistarlo. De tanto la cinta, de tanto la cinta a las 12 de la noche. Pero quiero marcar esto, porque a propósito uno dice... No, está bien. Es interesante discutir. Y entiendo cuando vos los entrevistas y lo escucho con atención, y además, yo hoy a mí me costaría, digamos. Es muy frontal. Hoy sí yo. Lo tengo que entrevistar a la masa. Sí, sí. Ah, claro. Tiene que ser cualquier cosa. Usted es un mentiroso. Vende humo y demás porque... Por esto y por esto y por lo otro. ¿Cómo seguir la entrevista? Es larga la entrevista. Es corta la entrevista igual. Entonces, yo no entiendo eso. Bueno, pero está bueno para discutir. ¿Por qué hay determinadas técnicas? Por ejemplo, yo ahora estoy compartiendo con Pablo Rossi a las 21 un programa. Y él le hace quizá preguntas parecidas a las que le puedo hacer yo o a las que se me ocurriría. No. Pero lo hace desde otro lugar o de otro tono. Usted es en su matiz. Pero ¿sabes cuál es el problema que a mí me genera? Sí. Es que yo no les creo mal la respuesta. Entonces, este es el problema. Es decir, bueno, a ver, masa, esto, aquello, bueno, mire, masa, la verdad, no le creo nada. Usted es un mentiroso. Pero no hay un laburo para hacer ahí porque vos no le crees nada. Y es, por supuesto, difícil, ¿no? No. Es dificilísimo. Yo lo entiendo, ¿eh? Yo digo, ¿cómo entrevistaría yo, no sé, a Máximo, a Cristina, a Massa? Incluyo yo también. Seguramente. Pero yo le trataría de buscar la vuelta. Bueno, sin duda. Difícil, ¿eh? Difícil. Pero y seguramente, voy a decir una cosa, ahora en Telenoche, me va a tocar entrevistar a alguno. Y sí. Y lo voy a hacer, por supuesto, profesionalmente y demás. No le vas a mandar a la... A alguno le voy a decir, mire, la verdad que lo que usted está diciendo es una mentira. Usted dijo esta mentira, esta mentira. Va a generar todo un tema porque además... Págalo, querido, juéguese. Porque además lo que genera... Sí, sí. Y además yo lo vivo a decir, bueno, mirá, ¿sabes lo que me pasa con un montón de...? Si hoy tuviera que buscar notas además de los políticos para entrar, sería muy dificultoso para la producción. Porque muchos no quieren hablar conmigo. No, eso es otra cosa. Yo lo entiendo. Eso es un problema que todos tenemos. Yo la última vez que entrevisté a gente que habitualmente no se sienta conmigo fue a Kicillof hace mucho tiempo y a Victoria Tolosa Paz hace mucho tiempo. No fueron entrevistas cómodas. La de Kicillof fue un poco más interesante porque un poco aceptó, no sé decirle el juego, aceptó la dinámica de la entrevista. Yo le decía, con Victoria Tolosa Paz llegó un momento que era muy difícil entender. Viste, porque te hablaba, yo le decía, necesito hacerle una pregunta. No que usted me hable encima todo el tiempo para meterme títulos y zócalos. Esto es un problema el tema de las entrevistas a políticos porque en esta dinámica de medios tenés al kirchnerista que no quiere salir en una radio crítica, entonces sale por la radio de Navarro, por Radio 10 o por alguna otra radio de las varias que tiene el kirchnerismo y sabe que lo va a levantar todos los medios, todo el circuito de medios. Si dice algo fuerte, ya sea en contra o a favor del gobierno, va a aparecer en todos los medios. O sea que está blindado, le conviene. Se blinda de preguntas críticas en un programa kirchnerista. Y también está el de Juntos por el Cambio que no va a C5N. No, por supuesto, hay muchos. Otros van, yo he visto gente que va a ver. Me parece que la entrevista es un recurso muy válido para exponerlos. Entiendo lo que dice Nelson. La entrevista política. La entrevista política. Hay un problema con la entrevista política. Porque a ver, entrevistar a Arari sería entrevistar a Obama. Por supuesto. Pero a este gobierno, nosotros entrevistamos acá a Ginés. La entrevista no fue cómoda, ni para él ni para nosotros. No fue irrespetuosa. Pero él, en sus respuestas, dejó los dedos marcados. Claro. Eso es otra cosa también, ¿no? Por supuesto. Por supuesto que por eso digo, forma parte, y a mí lo que me pasa es que conmigo no quieren hablar ni del kirchnerismo ni del macrismo. Y también murieron las conferencias de prensa, donde puede llegar un periodista que no es conocido, que nadie conoce, que levanta la mano y hace la pregunta clave. Porque están, como vos decís, blindados. Entonces, ¿qué hacen? El funcionario, en vez de abrir conferencias de prensa, cualquiera, cualquiera de cualquier sector, no hacen más conferencias de prensa. Es un gran tema. Antes era un ejercicio. Lo que hacen es ponen un tuit y con un tuit piensan que están informando. Y no hay lugar para la repregunta. Un gran tema. A mí me gustaría consultar a otros colegas. Sí, sí, por favor. ¿Qué haces, Jorge? ¿Cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andamos bien? ¿Cómo va, Nelson? Qué raro que me metí un boludo, que no me metí un boludo. No, no, todo bien. Muy bien. ¿Querés que te diga boludo? No, no, no. ¿Qué haces, boludo? Para un poco, para un poco. Sí, matalo bien. No hace falta. Es cariñoso, boludo. No, bueno. Es menos agresivo que pelotudo. No, no, claro. Es como, nada, decir chabón, qué sé yo. No, pero si dijeras bolú, patas, suena más elegante que tú y yo. ¿Cuál es tu posición? No sé, vos sabés que es un tema muy loco, porque en una entrevista, por ejemplo, conmigo, Milei contó lo de la venta de órganos. Exactamente. ¿Viste? De vez en cuando. O sea, que hay algunos que te da ganas de entrevistarlos y otros te molan, ¿no? Porque siempre te repiten lo mismo. Bueno, ese es el tema, porque una vez, digamos, por supuesto, pero ya después, ¿no? Y entonces, hoy lo que se está, además, repitiendo es que, además, vos ya llevas, este es un problema, ¿no? Al decir, bueno, este mi audiencia lo quiere y el otro no. Las audiencias están cegadas y los medios están cegados como las audiencias, pero es un algoritmo que... Y hoy hay un cambio también en este... Lo inventó, a través del sesgo y de la grieta, en los Estados Unidos, el productor ejecutivo de Fox, ya me voy a acordar cómo se llama, que le dedicaron varias series, ¿eh? Sí, 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 claro. Que cuando le preguntaron, los gerentes de Rupert Murdo, le preguntan al productor ejecutivo, dice, compramos la Fox, ¿a dónde queremos llevar? Y los gerentes, con la planilla Excel, le decían, a todas las audiencias, tiene que ser grande. No, 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 a todas las audiencias, no, no. Pero, y entonces el gerente desafía a este productor, ya me voy a acordar cómo se llama, dice, usted me está hablando de hacer un... De un nicho, vamos, sí, dice, vamos a un enorme nicho, de gente que defiende nuestros valores y piensa como nosotros, y que en este momento tiene la mitad de los votos en los Estados Unidos y Norteamérica. Tal vez como que se pusieron al servicio de la política, porque Fox, después de eso, quedó completamente sesgada. Bueno, pero cada uno atiende a su público, ¿no? Y CNN atiende a su público también. Pero es más o menos lo mismo lo que nos pasó con un poco con la democracia, ¿no? Porque antes, no sé, Alfonsín y Menem, además del electorado que tenían, de la gente radical, afiliada o justicialista peronista, trataban de seducir a otros públicos. Al centro, al centro. Siempre hablaban de persuadir, de, bueno, vamos a tratar de chorear otra parte del electorado, chorear, no digo literalmente. Sí, muy bien, muy bien, Jorge. Pero trataban de seducir un poco más. Ahora lo que yo veo es que todos los políticos es como que le hablan a su hinchada, ¿no? Si a mí me preguntás, yo aspiro a entrevistar a Máximo Kirchner, a ver. No, no, no sé que valga la pena. Quiero decirte esto, además, pero también hay un cambio en las audiencias. En la década del 90 nosotros entrevistábamos a gente del Mene mismo, que éramos nosotros críticos. Teníamos discusión y la gente te escuchaba. Hoy vos lo podés tener a Máximo Kirchner y discutir a la gente. Yo no lo quiero escuchar a Máximo Kirchner. ¿Cómo invitaste a ese, te decía? Bueno, y Víctor, perdón, repito, Víctor Humo Morales, ¿qué opinás vos? ¿Sobre qué tema? ¿Y sobre esto que estamos hablando, Víctor Humo? Perdón, estaba escuchando otra radio. Ah, mira, entonces estaba contaminando mis oídos con tanta mierda. Y Ernesto, Ernesto la posiciona, Ernesto puede ser muy interesante. Por supuesto, ya está, querido, sí. ¿Y qué pasa? Sí, que Ernesto entrevista a todos. ¿Qué problema? A ver, yo soy el, creo, ejemplo de que entrevista a todos. A todo el mundo, muy bien, muy bien. Y entrevista a Patricia Bullrich, a Ricardo López, a Juan Grabois. Muy bien. Pero vos estás de acuerdo con alguien, estás de acuerdo con alguien. ¿Estás más cerca de Patricia que Miriam? No, siempre. ¿Qué tengo que estar cerca? Muy bien, muy bien, Ernesto, muy bien. Un periodista me parece que tiene que preguntar. Mirá cómo te mira Nacho Orteli. Muy bien, Ernesto. No, estoy pensando qué columna prepara para el domingo. Porque él te lo va a difundir acá en Si Pasa Pasa, te lo va a difundir acá en López. Si me gusta, lo voy a recomendar. Si no me gusta. Vos sabés que el domingo siempre la recomiendo. En Si Pasa Pasa, sí, así que es correcto. Y yo le adivino el tono que es como irónico. No, no seas paranoico, Ernesto. No, tú estás perseguido. Qué freudiano. Mira qué coincidencia con mi ley. Qué freudiano. No, no, pero me parece. Pero a qué llegó Carlos, sí, dale. Bueno, Carlos, ¿cómo estamos, querido? Molto bene. Ah, ven. Bueno, en mi programa también. Sí. Está el profe Pablo Garchunov. Totalmente, sí. Después puede entrevistar a Eduardo Valdés. Muy bien, sí. Puede venir el Cuervo Larroque. Muy bien, muy bien. Como vino, muy bien. Odisea, sí. Muy bien. Siempre te la kirchneré a Valdés. No te dice, dale, Carlito, que yo y vos sabemos. Qué bueno, qué bueno. Pero. ¿Somos amplios o no somos amplios? Muy bien, muy bien. Hay alguno que entrevistara a Arribas y... Sí, Magdalena. No lo claves a Luis el martes en la... No, no, no. Para nada. Parece que me volví a... ¿A qué hora quedaron, Luis? No, cuando salga de... Estó pendiente yo. Ah, sí. Dos de la tarde, ponele. No, no, no. Vamos a ver, antes del mediodía. ¿Hasta qué hora que lo espere, Luis? No, entre doce menos cuarto. Sí. Y las... Bueno, después te digo. No me vayas a buscar, ¿eh? No, no lo claves, no lo claves. No me vayas a... No clavar. No, no, para nada. Bien, bien. Bueno. Para nada. Bien. Pero antes poder tener un café, aunque sea con Amelia. Sí, qué bueno. Hemos pasado a la clandestinidad. Así que lo que hagamos, no lo contemos mucho. Por ahí nos podemos encontrar en un hotel estelido. ¿Vos con él? No, con Carla y después digo, che, en la dos catorce está Amelia. Ah, cará. Es tremendo. Qué fácil, piensa que es todo. Totalmente. Qué respetuoso. Bueno, tiene que... Qué respetuoso. Yo siempre tratando de producir. Es respetuoso. Tratando de producir. Claro, Luis es un productor. Pero no es tan fácil. Bueno. Hay un hotel muy lindo por la zona de Callao. Mirá, sí, sí. Hay Callao. Ah, claro, claro. Hay varios por Callao. Sí, hay que ver a qué altura. Ojo que son todos. Callao. Callao, Callao, Callao. Sí, claro. Calladita. Ojo con los hoteles cuatro o cinco estrellas y los albares transitorios también. Claro, por supuesto. Hay muchas cámaras. Ahí están los sótanos del poder. Porque están los sótanos del poder. Ah, mítate, sí. Dale, va. Bueno, Amelia. Sí. Espero que este fin de semana recompongamos. Ojo con el chiste que vas a contar. Yo lo voy a extrañar. Mucho. Bueno, gracias a Daniel José Tunesi, a Romy, a Edgardo Rodríguez, a Luisa Costa, Daniel Jovanovich, Gonzalo Restrepo Zanier, Patri Bender, Alejandro Toledo, Guillermina Fusari, todos oyentes de La Odisea del Humor. Muy contentos por recibir todos sus chistes. Bien. Vía Instagram o Twitter. Muy bueno, muy bueno. Mirá, tengo dos cortitos de Hugo. A ver. A ver. Dice, hola, Carlos, te mando este chiste. Mi señora me decía mi gauchito lindo. Le revisé el celular y éramos una agrupación gauchita. No, no, no. Qué feo, ¿no? Qué feo, ¿no? No. Y este que levanta un poquito más la puntería, la temperatura. A ver. Dice, ¿cuál es el colmo de la confianza entre dos caníbales? A ver. ¿Cuál? Que hagan el 69. ¡No! Claro, porque es el 69.